política, porque, señor presidente, han estado en varias sesiones en la Comisión y se ha discutido, se ha recibido a los especialistas quienes han expuesto sobre estas materias. Eso en primer lugar, no quieren votar, ponen una serie de pretextos, que usted explique una cosa, que usted explique otra cosa, y eso no es una actitud, un comportamiento de fuerza popular para llevar adelante las reformas que el Perú está necesitando. En segundo lugar, señor, si bien es cierto la Comisión de Constitución tiene que dictaminar estos proyectos para la reforma de la Constitución, estos temas también tienen que ver con materia de justicia, y esta es la Comisión de Justicia, que se tiene que pronunciar, que tiene que dar una opinión. Varias veces hemos visto en el Pleno del Congreso que viene dictamen de la Comisión Principal y dictamen de las otras comisiones sobre un mismo tema, y luego se hace un texto sustitutorio. Ese es el mecanismo de discusión en el Parlamento Nacional, y sin embargo, hacen cuestión de Estado y dicen, ¿por qué justicia tiene que tocar este tema? Porque la misma administración del Congreso, las vicepresidencias, le habrán enviado a usted pues estos proyectos, y por eso usted está dictaminando. ¿Y quién está manejando eso? El fujimorismo. Todos los miembros de la mesa directiva están ahí, son militantes del fujimorismo. Entonces, ellos mismos han remitido los temas acá en la Comisión de Justicia, por eso los estamos viendo, si no, no los hubiéramos podido ver. Entonces, estas imputaciones que se hacen son absolutamente infundadas, que no tienen ningún sentido y simplemente están dilatando el asunto, señor Presidente. Yo le pediría a la congresista letona, a la congresista letona, que colabore para que salgan las reformas en el Perú. Son asuntos muy importantes, que no torpedeen la situación, porque al parecer la están torpedeando, la reforma, señor. Que voten, si no están de acuerdo, que voten en contra, si están a favor, que voten a favor. De eso se trata. Creo que se tiene que llevar el asunto de esa manera, señor. Gracias, Presidente. Presidente, lamento que casi al final de la discusión se abra un debate sobre la metodología de la Comisión. En principio, señor Presidente, hay que señalar, creo que para que también la población conozca, quien deriva a las comisiones no es usted, es la primera vicepresidencia que es manejada por el fujimorismo. Le corresponde a esta comisión, dictaminar le corresponde, porque es su trabajo, y más todavía pensando que es una comisión especializada en el tema de justicia. Si no le pueden imponer al presidente de la comisión una metodología. Si a usted le parece, congresista letona, por intermedio del presidente, que deben desarrollar sesiones conjuntas, habría que plantearlas, y si el presidente está en su potestad, está en su potestad de aceptarla o no aceptarla. Es potestad del presidente de la comisión, pero además no lo pueden obligar, y mucho menos acusar de que no han incluido sus propuestas, sino que hemos estado aquí en la comisión, en ningún momento lo ha planteado, y creo que han estado discutiendo, bueno, no estoy hablando de la sesión anterior, estoy hablando de esta sesión. No, sí sé, por eso, usted no puede afirmar cosas que no son correctas. Usted está utilizando la comisión de justicia para emitir conceptos y términos que no van con respecto a lo que se debe hacer en una comisión. Y finalmente, si no le gusta lo que dictamina la comisión de justicia, usted tendrá en el pleno la oportunidad de plantear las propuestas que no hayan sido incluidas. Y además, recordarle que ayer en el pleno, mientras nosotros votábamos, por ejemplo, no había ni siquiera texto sustitutorio. El relator leía, y cuando nosotros hemos pedido que se alcancen los textos sustitutorios, no hemos visto ninguna preocupación de la bancada fujimorista porque se respete el reglamento del Congreso. Por eso me parece innecesario que ahora vengan a hacer cuestión de Estado en la parte final, cuando el Perú y todo el mundo está pendiente en el tema de la reforma judicial. Gracias, Presidente. Congresista Letona. Gracias, Presidente. Gracias a la congresista Espinosa por la alusión. En primer lugar, aclararle porque la congresista está un poco confundida porque no ha estado en la sesión anterior donde nosotros hemos estado, donde manifestamos. Yo llevé mi lista de observaciones. Y segundo lugar, no se trata de imponer, porque tampoco ha estado en la Junta de Portavoces que pueda preguntar a su bancada. Nosotros, el día de ayer que hubo Junta de Portavoces, acordamos que haya sesión conjunta, Presidente. Ese tema se lo exhortamos a usted y a la congresista Barta. Es más, usted hoy día ha dicho que podría acceder a la solicitud de la congresista Barta y me parece muy bien, porque se trata de una reforma trascendente para el país. Y por lo tanto, en esa lógica, es que nosotros sí creemos que tiene que… O sea, yo entiendo que hay algunos congresistas que estén pensando en la Cámara, en quedar bien y decir sí, cumplí con los plazos, con la imposición del Presidente de la República. A nosotros no. A nosotros eso no puede significar que aprobemos cualquier cosa, Presidente. Esto no es un dictamen. Esto es un texto que se ha trabajado hace diez minutos, me lo han entregado hace diez minutos, y que recoge algunas, por ejemplo, el número de los miembros del CNM. A mí me parece de verdad no solamente una burla, sino además un insulto a la inteligencia, que usted nos diga que han recogido nuestros aportes porque han puesto que sean siete miembros. Nuestros aportes han sido cerca de cuarenta, Presidente. Y sin embargo, estamos revisando con el tiempo que tenemos, y usted mismo lo ha dicho, se ha recogido un aporte, siete miembros. Esos no son aportes sustanciales, Presidente. Quienes hacemos nuestro trabajo y cuestionamos algunos temas, merecemos que se nos responda sobre los temas de fondo, Presidente. Y no están recogidos en este dictamen. De hecho, ejerceremos a través del voto nuestra intención o no de las reformas. Pero sí creo, Presidente, que hay que dejar los temas bien claros. Esto no constituye un dictamen, no puede ser catalogado como tal, no recoge las observaciones que hemos realizado. No se nos ha explicado ni siquiera por qué no han recogido las observaciones. Si a la congresista Espinoza le parece que ella hace una referencia y que no le contestan es lo correcto, perfecto. Yo no tengo por qué cuestionarla. Pero a mí sí me gusta que cuando voy a una comisión y hago un aporte como partido, como congresista, se nos explique por qué no han sido recogidas las observaciones, Presidente. Esa es la forma en la cual yo siento que usted nos está respetando. La citación del día de hoy en el punto correspondiente era para que usted nos explique qué había pasado con el dictamen anterior y por qué se aprobó de esa manera, no para ver un nuevo dictamen. Entonces, Presidente, la verdad es que no entendemos qué está sucediendo. Congresista Marisol Espinoza. Presidente, vuelvo a lamentar que con una discusión final se rompa la discusión. Además que usted lo señala, es un texto sustitutorio. Lo que está mostrando no es un dictamen, es un texto sustitutorio y lo dice el punto segundo de la agenda que fue remitida con anticipación y están aquí. Y si una persona no viene a la comisión, no es obligación del Presidente ni problema del Presidente de la comisión. Por eso, señor Presidente, el intentar imponer una metodología que para ella le considera oportuno, no es motivo, señor Presidente, para dilatar el debate y creo que la Comisión de Justicia tiene, señor Presidente, que votar esta reforma. Muchas gracias, Congresista Marisol Espinoza. La comisión, sí, Congresista Letona, ya la escuché, ahora me tienen que escuchar también. Un momento, por favor. La Comisión de Justicia es competente de revisar también este proyecto de ley. Uno, porque el decreto que justamente lo trabajan, reciben estos proyectos de ley, lo hace la primera vicepresidencia del Congreso. Ellos son los que disponen a dónde van los proyectos de ley y, por lo tanto, a nosotros también nos corresponde revisar este tema. Con respecto al análisis de compatibilidad constitucional, no es exclusivo de la comisión solamente de Constitución, sino también de nuestra comisión. Entonces, lo que acá yo estoy viendo, e incluso cuestionan que el día miércoles que se votó, si bien es cierto, no se aprobó el dictamen que habíamos presentado, justamente fue por un tema de falta de quórum. Ya lo hemos dicho. La prensa es testigo acá, estuvo ese día presente también y no se alcanzó el quórum correspondiente porque muchos congresistas se retiraron. Entonces, lo que yo veo acá, que hay un tema de dilatar este tema, siendo muy importante revisarlo. Hemos presentado hace un momento un texto sustitutorio justamente para poder hacerles llegar, para informarles sobre los aportes que se han presentado de los diferentes congresistas. Este no es un dictamen, este es un texto sustitutorio justamente que recoge todos los aportes de los señores congresistas. Entonces, si no hay un ánimo de poder aprobar este proyecto de ley, serán testigos acá los señores de la prensa. Entonces, yo creo que ya finalizado ya este debate, porque ya todos han hablado, han mostrado su preocupación, ¿no? Preocupación que creo que más bien debería ser de todos de sacar adelante esta reforma. Congresista Castro. Presidente, vamos a poner un poquito de suma de las cosas, porque yo creo que nadie deja de tener interés real por este tema, o sea, no podemos atribuirnos ni el uno ni el otro que es el más interesado en esta materia. Desde ahí ya estamos empezando mal para alegrar consensos. Segundo, tampoco nadie ha negado que es cierto que esta es una segunda comisión. Lo que se ha pedido, y yo lo he manifestado y se lo he dicho a usted en su momento, es que esto en la búsqueda de un consenso, porque es consenso lo que hay que lograr para llegar a un acuerdo inmediato, es hacer una sesión conjunta con Constitución y no encontremos dictables con unas diferencias quizás que nos generen más discrepancias. Entonces, yo lo que digo, Presidente, es que el único objetivo es que se haga una cosa bien hecha. Mire, solo acá para darle un ejemplo nada más en la última redacción, en el punto 2 del artículo 274, donde dicen, ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles de manera periódica. La devaluación es permanente y objetiva, ya hay dentro de contradicción, solo en la simple redacción. O sea, si es periódica o es permanente. Entonces, hay cosas que hay que discutir aún. O sea, yo también en el artículo 256, que seguramente de repente en Constitución lo den de otra manera. Hay que ser detallistas en los requisitos, porque 20 años de ejercicio profesional, intachable, trayectoria personal, profesional, democrática. ¿Quién nos da ese certificado de persona intachable, excepto otros requisitos que son necesarios para poder ser miembro de esta entidad? Entonces, yo lo que sí le diría es que la búsqueda debe ser de todas las bancadas por lograr consensos y que hagamos esa sesión conjunta que se le ha pedido reiteradamente. Y usted mismo lo manifestó al iniciar este debate. Entonces, presidente, acá nadie está queriendo hacer resistencia ni no quiere aprobar. O sea, eso es obvio que lo que queremos es sacar de una vez esta reforma, pero no de manera casi informal, le estoy haciendo algunas observaciones, sino que hagamos un texto que realmente tenga el sustento y que perdure en el tiempo. Entonces, presidente, eso es lo que quería señalar nada más, presidente, y creo que podemos llegar a un nivel de entendimiento, ¿no? Congresista Letona. Gracias, presidente, no reniegue. Presidente, yo creo que en la misma línea de lo que dice el congresista Castro, y considerando que de verdad, no solamente el texto sustitutorio, sino que no tenemos un dictamen que recoja o que analice los otros proyectos, que además tenga en cuenta las opiniones que hemos vertido, ¿podría usted alcanzarnos un texto sustitutorio con el dictamen que lo sustente, valga la redundancia, y en la próxima sesión debatir ese texto? Entonces, en aras de conseguir el consenso que una reforma de este tipo necesita, porque como usted lo ha señalado, presidente, y cada vez que ha convocado a sesión extraordinaria, los congresistas de Fuerza Popular somos los que damos el cuoro. Entonces, creo que es bien importante que usted, en aras de mantener el espíritu democrático al interior de la comisión, tenga en cuenta nuestras observaciones, o al menos a través del dictamen nos explique por qué la comisión las está desestimando, y además haga de ese dictamen un dictamen fruto de ese espíritu democrático, presidente. Congresista, gracias, Paco Arín. Señor presidente, estamos alargando más este tema. Yo creo que avancemos, señor presidente, y no distraigamos el debate, señor presidente. Y sí creo que hay que exhortar, señor presidente, a los colegas congresistas de Fuerza Popular, para decir, por ejemplo, de que vayamos en otra fecha para votar y nos dicen que ellos dan el corum. Eso no es así, señor presidente. El pueblo peruano nos ha elegido para que nosotros hagamos una representación aquí en el Congreso, señor presidente, y no frustrar una elección como lo han hecho en la anterior sesión. Y creo que tenemos que avanzar con esto, porque si no avanzamos, no estamos demostrando voluntad política para encaminar con la reforma del sistema de justicia, principalmente el Consejo Nacional de la Magistratura, señor presidente. Yo sugeriría, señor presidente, que avancemos. Ha habido muchos aportes, se han considerado, y vayamos a votación de este dictamen, señor presidente. Bueno, habiendo escuchado a los señores congresistas y habiendo recogido que quede claro los aportes también de ellos, que han sido considerados dentro del texto sustitutorio que ha sido entregado hace unos momentos, y en aras sobre todo de la transparencia y de la responsabilidad también de la Comisión de Justicia, de poder también dar su opinión referente a este proyecto de ley que ha sido presentado por el Ejecutivo. Sí, congresista John Ilescano. Congresista John Ilescano. Sí, presidente. En el artículo 154, inciso segundo, tiene que mantenerse el texto original del predictamen que nos alcanzó solamente a aumentar y de oficio, y de oficio, que los jueces de primera instancia o de otras instancias en el Poder Judicial pueden ser también destituidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, no solamente los supremos, los jueces o fiscales supremos, sino los otros jueces de otras instancias pueden ser destituidos de oficio o a pedido de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales. Hay que mantener el texto, solamente hay que comentar que también de oficio también se puede hacer esta destitución para jueces de otras instancias, porque en el texto nuevo se nos ha alcanzado una redacción que no corresponde, señor presidente. Con eso yo pienso que se sometería a voto el dictamen correspondiente. Saludamos la presencia del congresista Ayuno Costa. Señores congresistas, yo creo que ya hemos, ya prácticamente tenemos cuatro horas ya acá debatiendo el proyecto de ley. Lo que acaba de mencionar el congresista Ayuno Ilescano se va a modificar en todo caso, vamos a tomar en cuenta, pero es importante que el día de hoy tengamos una respuesta sobre todo a la ciudadanía. El país espera resultados y por lo tanto la Comisión de Justicia ha avanzado también de acuerdo a sus competencias y sobre todo también al pedido del propio Presidente del Congreso, de ver justamente este tema que es muy importante. Sí, pero no, claro. Ya no podemos dilatar más este tema, por favor, señores congresistas, la población está atenta a los resultados de esta comisión del día de hoy y por lo tanto a pedido de los mismos congresistas, el congresista Horacio Pacori, pasamos a votación, el proyecto de ley. Congresista Mulder, al voto. Señores congresistas, habiendo ya llevado a cabo el debate referente al proyecto de ley y lógicamente no habiendo también posiciones contrarias, que si bien es cierto no se ajusta también a la realidad y sobre todo al pedido también de todos los ciudadanos, pasamos al voto este proyecto de ley que es muy importante para la reforma en el sistema de justicia. Los congresistas que estén de acuerdo, sí van a levantar la mano. A favor, congresista Francisco Villavicencio. Ya, los que están a favor, por favor, levanten la mano. Congresista Gilberto Violeta, congresista Marisol Espinosa, congresista Horacio Pacori, congresista Tania Pariona, congresista Mauricio Mulder. Congresista Johnny Lescano. ¿Quién más está a favor? Los que están en contra, los congresistas que están en contra, los congresistas que sostienen, congresista Francisco Villavicencio, congresista Nelly Cuadro, congresista Tamar Elimborgo, congresista Castro, congresista Úrsula Letona, congresista Becerril, congresista Octavio Salazar, congresista Juan Carlos González, congresista Líberio Suñagua. A favor, nueve abstenciones. ¿Cuánto? Siete a favor, nueve abstenciones. Entonces no ha sido aprobado. No ha sido aprobado. No ha sido aprobado. No ha sido aprobado. Ya, entonces contamos con siete votos a favor y nueve abstenciones. El proyecto de ley no ha sido aprobado. Siento aprobado. Siete minutos del día viernes 14 de septiembre se levanta la sesión. Muchas gracias. Bien, finalmente no se aprobó entonces este texto sustitutorio, que se propuso sobre la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura en la Comisión de Justicia, un tema que luego... Gracias.